Música Celebramos el Domingo de Ramos o Domingo de la Pasión y como hicieron los judíos en aquel tiempo también nosotros queremos gritar Viva el que viene en nombre del Señor, el Hijo de David o sana en el cielo pero sobre todo queremos que en vez de en Jerusalén de aquel tiempo entre hoy en la Jerusalén de nuestros corazones Música Música Vive intensamente este Domingo de Ramos únete a tu parroquia en las procesiones en las distintas liturgias de este día porque empezamos con este Domingo de la Pasión Domingo de Ramos la Semana Mayor la mayor semana la Semana Santa para vivirla en familia para vivirla en comunidad únete a tu parroquia únete a cada uno de los retiros las reflexiones y esta rica liturgia que vamos a tener durante esta Semana Santa Música Música Ha empezado la Semana Mayor esta Semana Santa pero es bueno decirle que aunque hay muchas ofertas para irse a la playa hay especiales en las tiendas la oportunidad no es para comprar barato la oportunidad es para encontrarse con Jesucristo porque la Semana Santa no es un tiempo para divertirse es un tiempo para convertirse Música 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 Gracias por ver el video.